bueno pues bienvenidas o bienvenidas a mi hogar porque es mi hogar aunque no es mi casa pero es mi hogar porque aquí vivimos aquí vivimos miren aquí en la entrada aquí en la entrada tengo las llaves tengo las llaves este es un pasillo a un ladito tengo para colgar las chamarras tengo una repisita y arriba tengo un letrero miren que dice bienvenidos acuérdense que mi hija me estuvo pintando ese es el letrero es de pintura de pizarrón y ya mi esposo me puso un marquito así quedó aquí tengo un tengo una canasta con con plantitas aquí tengo un paraguas tengo un trapito muy bonito aunque es de la cocina pero aquí lo puse aquí tengo esta lamparita o este candelabro que es del better web miren lo puse ahí colgado me encantó cómo se ve me encantó cómo se ve aquí pues se alcanza a ver ya el comedor la sala el área aquí en la estación del café y aquí a un ladito mano derecha está la cocina miren aquí tengo dos bancos tengo la barrita aquí a un lado pues está mi cocina está mi área de trabajo donde siempre me la paso aquí en la cocina bien aquí está la cocina ya el hecho o le hemos hecho bastantes modificaciones les voy a dejar los links por si quieren ir a ver algunos de los cambios que hemos hecho aquí en la cocina hablado de la cocina tengo el área de lavado de hecho es es un área muy pequeña nada más es una pared acá tengo la estufa aquí la cocineta los muebles de aquí de la cocina también la estuvimos modificando les voy a dejar en línea para que vean cómo estaba y a un ladito aquí tengo el lavaplatos aquí a un ladito está nada más es una pared del centro de lavado aquí tengo la lavadora la secadora tengo una ventana y pues nada más esta pared es la que tengo decorada para así para el cuarto de lavado aquí arriba de la secadora y puse cosas para lavar que se clorax el poe vinagre así está y después me entra luz ahí a un ladito tenemos la ventana y acá mano izquierda tenemos el área de la alacena en aquí puse un cuadrito aquí está mi pequeño refrigerador miren es pequeño aquí está mi refri está escondido está escondido esta pared no lo deja ver así es que esta área nada más la veo yo aquí tengo unas frutas y tengo papas acá a un lado tengo unas repisitas que mi esposo me las estuvo poniendo miren le hemos sacado bastante provecho ahí tengo las canastas tengo con cosas allá arriba aquí tengo otra repisita miren tengo hay más cosas aquí tengo especies sal cosas que quiero a la mano rápido ahí están miren aquí está la alacena y tengo jabón arriba abajo tengo aceite herramienta para el carro hay jabón hay unas cosas del mandado hay más cosas del mandado así tengo y a un ladito no puede faltar el el boiler porque este es un departamento y de hecho vivimos en el segundo piso no tengo patio tenemos un patio que todos todos pueden ir así es que no tenemos que tener todas nuestras cosas en el departamento por eso se me hizo un poco complicado vivir aquí pero bien como estado a gusto o hemos estado a gusto a pesar de que está pequeño y es un departamento no no había tenido la experiencia viviendo en un departamento pero hemos estado muy muy a gusto ahí está la estufa miren ese cuadrito se lo puse hace poco mi gallina que amo la de los huevos y aquí arriba tengo el microondas tengo aquí tengo especies y tengo servilletas esta pared también la estuvimos pintando de color negro de la pintura para pizarrón que la compramos en el walmart es de meridian y mi esposo me estuvo haciendo esos dibujitos y pusimos ese cuadrito en color blanco para que resaltarán ahí está mi reloj y de acá de la cocina de aquí de lavaplatos se ve eso se ve el comedor se ve la estación aquí del café se ven los bancos allá la ventana y se ve parte de la sala miren allá me alcanza a ver poquito también en la ventana falsa y tengo pues el coffee bar o la estación de café miren la tengo aquí a un ladito aquí en la entrada no estorba para nada aquí está la entrada no estorba para nada aquí está la mesita pues ahí tengo muchas cosas café y azúcar allá guardadas cosas que no quiero que se vean ahí están en esas puertitas y arriba pues tengo mi charola esas repisitas y acuérdense que ese de que dice coffee bar es un espejo normal del walmart que me costó 120 pesos y lo estuve pintando de color negro de la pintura de esa del walmart y mi hija me estuvo dibujando con con gis esos dibujitos y me puso coffee bar miren qué bonito se ve también lo pueden poner acostado también es otra idea muy buena allí puse las tazas ahí colgadas ahí está mi cafetera están cafetera y a un ladito a un ladito está el comedor ya lo volví a cambiar otra vez el comedor está aquí ahí está la sala el comedor acuérdense la mesa tengo la mesa que esté cuatro sillas pero también se puede hacer para seis sillas esa mesa se hace más grande miren cómo quedó el comedor en color blanco acuérdense que era de color madera todo y era el forro lo tenía de color verde y lo estuvimos modificando si quieren ver el vídeo de cómo lo modificamos y si ustedes también se animan a pintar un comedor les voy a dejar ahí abajito el link para que vean cómo estuvimos pintando ese comedor quedó muy muy bien es de la pintura del home depot y pues ahí quedaron las repisitas que esas no las quitamos dejé igual las repisitas y el espejo al momento de cambiar la sala otra vez y allá miren en la esquinita puse puse esa plantita esa canasta con esa plantita allá está la ventana estamos en el segundo piso y aquí pues estuve poniendo una una plantita natural miren qué bonita se ve con ese jarrón negro con ese jarrón negro miren de aquí ya volteo miren cómo se ve se va mal se ve más luz y allá está el baño ahí está mi recámara y la recámara de mis hijos aquí está la sala ahí está la televisión esa es la pared que estuvimos forrando que le estuvimos poniendo papel del better wear acuérdense que ya hace tiempo lo estuvimos poniendo me va a doler mucho dejarla o quitarla porque pues ya no hay ni de ese papel pero pues lo disfruté muchísimo me gustaba mucho cómo se ve miren qué bonita se ve acá está la mesita recibidora por lo pronto la estuvimos poniendo ahí ahí está un espejo que también no lo quite y acá está la otra ventana ahí tenemos una revisita y en esta parte pues está el espejo ventana miren hasta le puse ahí una corona esa corona es la esa la compré en el dollar tree pero me costó a cinco dólares miren qué bonita se ve se alcanza a ver poquito el comedor y aquí está la sala déjenme les enseño déjenme les enseño el baño este tour nada más va a ser de la sala comedor cocina área lavado y el baño déjenme les enseño miren está así escondidito a un lado de de la sala aquí está la televisión miren esta pared esta pared cubre cubre el lavabo miren acá en esta parte está el lavabo ahí está el lavabo para lavarse las manos para secar y ahí tengo una macetita un pajarito y ese espejo acuérdense que también lo pinté en color negro y también estuve pintando de color negro esas las llaves y también el de la toalla también les voy a dejar el link para que si quieren ver cómo lo pinté si no lo han visto verdad si no lo han visto y así está y acá en la entrada del baño acá está la regadera y tenemos la taza del baño aquí está la taza del baño la regadera ahí tengo algunas cosas aromatizantes bolsas para la basura jabón unas plantitas y aquí está la decoración que hace poquito la estuve poniendo miren y allá atrás miren se ve la jaulita con el pajarito la que estuve pintando en color blanco para que resaltara y se viera bien porque la pared es color gris miren qué bonita se ve acá está la la cortina del baño acá está la regadera acá está la regadera aquí tengo los shampoos jabón aquí está la regadera y pues saliendo del baño aquí ya uno sale del baño qué es lo que ve pues el lavabo está aquí a mano derecha aquí está la recámara de mis hijos y la recámara de nosotros y se ve la sala pues aquí a un ladito está el lavabo aquí puse esas pegatinas ya hace tiempo las estuve poniendo miren referente a lavarse las manos lavarse los dientes ahí las estuve pegando y pues aquí a un lado está la sala está la sala ahí se ve el taburete se ve que quita espacio pero si entramos súper bien y ese taburete pues nos ayuda bastante a descansar los pies cuando vemos películas y así se ve así se ve ahí está el comedor ahí está el comedor acá está la cocina y déjenme les enseño de acá déjenme me voy hasta la orillita es un lugar muy pequeño pero la verdad sí hemos estado muy muy a gusto aquí miren ahí está el baño ahí está la tele allá está la cocina allá está el pasillo de la entrada ahí está el área del café el comedor y así está miren cómo cómo hemos modificado este departamento este pequeño departamento acuérdense que siempre tenemos que hacer de nuestra pequeña casa un gran hogar así es que este es mi hogar aunque no sea mi casa ya menos nos estamos retirando pero hemos estado muy a gusto aquí en este espacio tan pequeño pero no ha impedido que que nosotros hemos sido felices aquí que le hemos puesto también nuestro toque y a donde vayamos pues también vamos a ponerle nuestro toque verdad bueno eso fue todo me ponen abajito en los comentarios qué les pareció y nos vemos hasta un próximo video si no nos lo permite y hasta la próxima nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video